El sueño la estás besando, el sueño toca su cuerpo Y a la mañana despiertas, quieres correr a buscarla El sueño la hiciste tuya, el sueño es juegas a amarla Pero la vida no es sueños, la realidad es amarga Pero si ella te gusta, aunque se enoje, dice lo quiere Agárrala a mí como suena, agárrala El sueño la estás besando, el sueño toca su cuerpo Y a la mañana despiertas, quieres correr a buscarla El sueño la hiciste tuya, el sueño es juegas a amarla Pero la vida no es sueños, la realidad es amarga Pero si ella te gusta, agárrala Y aunque se enoje, agárrala Y si no quiere, agárrala Y como sea, agárrala Pero si ella te gusta, agárrala Y aunque se enoje, agárrala Y si no quiere, agárrala Y aunque se enoje, agárrala Y aunque se enoje, agárrala